A ser un buen padre. Lamentablemente a través de redes sociales con un muy emotivo mensaje, Julio Camejo dio a conocer la pérdida de su madre. El actor mexicano informó que doña Gladys González perdió la vida a sus 83 años de edad a causa de un paro al corazón. Sin poder contener el llanto, este famoso externó unas palabras a su mamá, a quien recordó como una gran mujer, pues le dejó grandes enseñanzas para lograr ser una mejor persona. A través de su cuenta oficial de Instagram, Julio Camejo nos dijo cómo se siente tras la pérdida. De hecho, quiso iniciar su narración en forma de homenaje, afirmando que él no iba a platicar cómo había perdido su madre, sino más bien nos contarían cómo vivió esta mujer. Juana María Gladys González Camejo. La mamá del actor era profesora en el TEC de Monterrey. De hecho, antes de su pérdida, ella le había mandado un mensaje a su hijo. Su último mensaje fue ayer y me dijo, di una clase en línea y a los muchachos les gustó. Julio platicó que lejos de ser también una gran bailarina, también había sido una excelente mujer. El actor dejó entrever que su mamá siempre fue una persona que trabajó todo el tiempo para que a ellos no les faltara nada, a pesar de la situación que algunas personas viven en Cuba. Por supuesto, Julio Camejo dijo que ella había sido una gran bailarina, un excelente coreógrafa, pero además una gran mujer, madre y esposa. En esta narración, el actor quiso platicar una anécdota. Él dijo no entender por qué cuando todo el mundo desayunaba en Cuba, medio pan, su hermana y él tenían un pan completo. Y era porque mi mamá y mi papá se quitaban su medio pan para darnos a nosotros, lo entendimos de grande. Asimismo, Julio Camejo puntualizó bastante las enseñanzas que le dejó su mamá. En medio del llanto, él demostró que su mamá había sido una gran mujer, un gran ser humano. Él dijo que por supuesto se siente muy mal ante esta pérdida y que podía cerrar los ojos y enfocarse únicamente en esta situación. Obviamente hay un enorme vacío, pero él prefería abrir los ojos y recordar a su mamá, más que nada por la enseñanza que le pudo dejar. Su mamá siempre lo incitó a dar lo mejor de sí mismo, a ser un buen padre, pero sobre todas las cosas. Era la mujer que me decía antes de pensar en tu bien personal, piensa en el bien de la gente. El actor también quiso agregar que eso era con lo que se quedaba él, se quedaría con su alegría, con su sonrisa. Esa sonrisa que definía a doña Gladys como persona, por esa energía que todo el tiempo le daba el ánimo a su hijo de seguir adelante, más aún cuando él se encontraba cansado. Para casi finalizar con su video, Julio Camejo también le quiso agradecer a todas y cada una de las personas que le han mandado mensajes de apoyo, pidiendo que recuerden a su mamá con un trago de ron, bailando salsa y por supuesto con su característica sonrisa. Y recuérdenla con una sonrisa, porque ella era lo que quería, la recordarán siempre sonriendo. En otro video que el actor compartió en esta misma red social, podemos ver a doña Gladys, bailando junto con Antonio Sánchez, el padre del actor. Ellos se encuentran bailando una muy especial rumba en su natal Cuba. La bailarina y coreógrafa actualmente vivía en México, y hasta este momento aún se desconoce, si habrá alguna despedida formal para esta bailarina. En esta publicación, Julio Camejo escribió, Gladys González, la mujer de Antonio, hoy está bailando junto a mi padre una vez más. Me quedo con todo lo grande que me dejaron, y gratitud, porque gracias a ustedes soy el hombre, el padre, el artista y la persona que soy. De inmediato, las palabras de aliento y condolencias no se hicieron esperar. Por parte del medio artístico, muchos compañeros de Julio le escribieron mensajes. Adrián Dimonte escribió, Todavía la veo bailando con alegría como siempre. Por otra parte, Raquel Vigorra también lamentó la pérdida de Doña Gladys. Ella recordó que cuando era joven, para nada se podía perder los programas de televisión, de la madre de Julio cuando estaban en Cuba. Carlos de la Mota también fue otro famoso que le escribió a Julio, diciéndole, Mi corazón se encoge. Baila, Gladys. Baila por siempre, madre. En las cuentas oficiales del Tecnológico de Monterrey, también quisieron hacerle una despedida a Doña Gladys, escribiéndole con mucho cariño en redes sociales. Lamentamos profundamente la pérdida de nuestra profesora del Departamento de Arte y Cultura, Gladys González Camejo. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. A pesar de que está viviendo una situación sumamente triste por perder a su mamá, Julio Camejo tuvo el valor, las ganas y las fuerzas de darle un mensaje a sus seguidores, principalmente para poder rendirle homenaje a su mamá. Por eso nosotros, aquí, en el Muro de la Fama, queremos hacer lo mismo. Vamos a dejar aquí abajito en los comentarios un emoji color negro, para que así esta gran artista, la gran leyenda, Gladys González Camejo, no se olvide nunca. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.